La buena entrega para que domine paredes, paredes para Valdivia, Valdivia profundo a la derecha, llegó... Aquí estamos en la terraza de picada pizza, para disfrutar de la rica comida que nos ofrecen, pero al mismo tiempo para recomendarles el sábado, sábado 11 de la mañana, estamos pero tempranito con ustedes, una hora antes del inicio del clásico del fútbol chileno, entre Colo Colo y Universidad de Chile, sabroso además. La U viene de ganar, achicó diferencias con respecto al puntero Universidad Católica, Colo Colo viene de perder, poco menos que diciéndole Chavo a la opción de campeonar, tiene la obligación de ganar, va a ser un clásico a todo dar en el Estadio Monumental. Muy bonito estar.